Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí, con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilo Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilo La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilo Me moriré, me moriré, me moriré de asilo Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asilo